Música Muy buenas amigos, sabéis que me gusta la variedad Juegos raros, toda clase de juegos subo Ya lo sabéis, y bueno, en este caso me he encontrado Con un juego de Play 4 Free to Play, Apoteon Se llama, es muy raro, me he saltado Un poco la intro, para que no se hiciese pesado La intro en el sentido del tutorial, es un juego Muy curioso, muy raro, pero no sé, tiene algo Que me mola, vale, entonces Tenemos jabalina, que tenemos aquí Tenemos flechas, que las vemos aquí Y con el cuchillo para rajar A los demás, ahí en plan, mira, mira Espérate, has visto, y podemos subir por aquí Es de plataforma, es un juego así malillo Lógicamente, no, pero bueno Tiene su encanto, ¿no? Venga, vamos a coger Jabalinas, que pone que nos quedan Cogemos, perfecto, y bajamos Y a ver que pasa por aquí, este billache Y bueno, es También muy de pensar, hay que pensar bastante Y bueno, he dicho, coño, voy a subir un gameplay De este juego, que, y por qué no, ¿no? Y qué tiene de malo, ¿no? Que suba un gameplay De este juego, o sea, aquí hay que subir de todo, si es lo bueno Es lo bueno, a ver, aquí qué hay que hacer Aquí este bárbaro va por mí ¡Que viene! Espérate, espérate, espérate que le rajo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate, espérate Falso, te he dado, eh, atrás Te he dado Y te he dado, vale, muerto Y encima cojo las flechas, vamos con la jabalina Quiero hacer un lanzamiento De espartano De espartano real, este es un puto plebeyo ¿Me voy a quemar? No, ¿eso qué es? ¡Hostia, un tridente! ¡Uh! What the fuck, un tridente Subimos por aquí, no sé qué he cogido Luego lo veré Y vamos a rajar esto un poco Venga, a rajar, a rajar, a rajar ¡Te rajo! ¡Te rajo! ¡Te rajo! Venga, rompelo Es una seta de Mario ¿Qué hace una seta de Mario aquí, tío? ¿Qué falta de respeto es esto? Una seta de Mario No puedo saltar por aquí, no puedo saltar por aquí Vale, y al L1 ¿Qué pasa al L1? ¡Hostia, chaval! El tridente de posido Espérate, primero lanzamiento de jabalina espartana ¿Vale? Que me mola más ¿Vale? Un lanzamiento y luego el tridente de posido Mira, cómo corre, ¿eh? ¡Eh, eh! ¿Este es bueno? ¿Este es bueno? ¿Tú eres bueno? ¿Qué haces bebiendo, tío? ¿Cómo te pones borracho a estas horas? ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto es esto? Tú eres malo ¡Atrás! Espérate O eso cojo el tridente, eh Tú eras Espérate ¿Por qué no puedo lanzarlo? Aquí ¡Eh! ¿Tienes el valor a mí de lanzarme eso? Madre mía, chaval Voy a exterminar a todo A base de lanzamiento de jabalina Esto ya Me parece ya Mira mía cómo corre, ¿eh? Como si le costase la vida en ello, ¿eh? ¿Eh? Hay que reanimarlo, ¿no? ¿O qué le he hecho? No sé ni qué Le habré robado Vamos a entrar al granero Pero con el tridente Se acabó aquí la tontería Se acabó lo que se daba ya O sea, aquí ya la mandanguilla Se ha acabado Mírase llorando ¿Qué hace llorando? ¡Atrás! Help me Lo malo es que está en inglés Como estáis viendo Y bueno, a mucha gente se la soplará Pero coño Seamos realistas A mí no me la sopla Que yo del inglés De what you name Hello you Mira, este que hace robando ahí Mira, por el culo Por el culo Por el culo Arrodíate Así me gusta Empotrao ahí Como me gusta, ¿eh? Mira La última vez Que robas a mi madre El pan, cabrón La última vez ya Te vas a tu puta casa a cagar ¿Tú qué haces? Por detrás, tras, tras Como te mola, ¿eh? Vale, vamos a cambiar de arma Que ya he dado muy He dado mucho, ¿no? Por el tiende, por el culo Mira, mira, vamos a Parece Moisés, ¿eh? Vamos a agacha Realmente Los dibujos me molan Están, no sé Es curioso, a ver Saltamos 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 Y press R Para ver A ver qué voy a hacer Look Look Press Coño, será por press ¡Oh! Que he llegado He llegado, ¿eh? Espérate He llegado He llegado Oh, he llegado Mira ese, mira Lo puedo dejar así Y baja Se te transporta Y toma Qué fáciles son de matar Vamos a saquear un poco esto La cajita Nif, nif Venga, cogemos eso Atrás la cajita Venga, vamos por aquí A ver qué hay Tu, 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 tu Klim Tic, tic Vamos a salir de aquí Ya hemos arrasado un poquillo El granero Mientras robaban el pan Los cabrones Y a ver De fin de play Eh, que te mato Ah, que es buena, vale Es buena Me mola el arco Mira cómo corre, ¿eh? Cómo ocurre, chaval Como un desesperado de Mordor, ¿eh? Como si fuera una masa Eh, eh, que viene Que viene Que viene Ya está Abajo Que viene, pero abajo Espérate Vamos a ir a la espada, tío Oh, una maza Oh, una maza, chaval El tío la vara Vais a flipar Os voy a dar con el mazote en la cabeza Con el mazote Ya veréis L2, escudo Aquí hay este escudo, ¿eh? Ojo que hay escudo Aquí es partano Mira, maza y escudo Para esto Mira Uf 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 Eh Que te doy Eh Uf Con la maza Toma Hostia, chaval Lo he exterminado Madre mía ¿Pero cómo me das? Mira Mazacote en la cabeza La bomba Pues no apreté la lección Cabrón Y esta Pues el culo Y ahí empotrado Ahí Castigado Hacer los deberes Esto es una balista Que me tendré que cargar Eh Que se cargan a mi amigo Con una esta de Por detrás Mira, mira Ese, ese, ese Ese es mi hermano Mi hermano secreto Qué cabrón Mira, vamos a quedar el otro Mira Se ha muerto empalmado Qué hijo puta Qué cerdo es, ¿eh? Madre mía Cómo va la gente aquí, macho Hey Venga A ver qué hice Que sí, que sí Que cogemos aquí lo que haya Este es el herrero Que le están atragando Y tiene que alimentarse Para su familia Y para el baile Aquí me estoy instando Eh, eh Súper armadura, chaval Súper armadura Mira cómo corre Es que me hace una gracia ¿No os hace gracia? No, mira Y que no O sea, mira Eh, eh O sea, a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Bueno, amigos Quién sabe Que a lo mejor Subo más gameplay de este juego, ¿no? Yo qué sé No tiene mala pinta Y bueno Está gracioso Mazacote Espérate Mazacote Espérate Mazacote Coño, patra Mira lo que le quita Mazacote Espérate ¿Cómo osas? Aprenderte la lección Vamos a mirar de alma Para no más risa La daga El tridente La espada O la lanza A los espartanos La lanza Mira, aquí es donde hacían los deberes Los cabrones Mira, la lanza Espartanos Aguantamos Y rajamos Pero qué falso Madre mía Este cuesta, ¿eh? Este se sabe las técnicas Madre mía Ha salido volando Empotrado en la pared A tomar por culo Mira, a mí me voy a mover sangre al culo Me voy a situar a la regla, ¿eh? Venga, seguimos, seguimos Seguimos con un mono Venga, esto Cogemos ¿Qué hemos cogido? Un látigo Ah, no Hemos cogido otra mierda de estas Vale Y vamos a Vamos a hacer otro lanzamiento espartano ¿Qué os parece? Así en plan ¡Esparta! Mira, mira, mira Hay que venir por aquí, ¿eh? ¡Eh! ¿Le habré dado a alguien? No He hecho gilipollas Sí Ese está durmiendo A dormir no, ¿eh? A dormir no Que pueden hacernos una emboscada los guardias Denters de Academia Academia hemos entrado al principio ¡Hostia, qué hostia me da! ¡Eh! Aquí más malos ¡Toma la cabeza! ¡Toma la cabeza! ¡Toma! ¡Toma, chaval! Mira cómo le raja, ¿eh? Cómo se desespera Mira, con el martillo Va con un martillo Míralo Venga Toma ¿Este es malo? ¡Uh! Lo hubiera montado, ¿eh? ¡Hostia, un carro aquí de la película de Benú, chaval! Toma ahí un... ¡Mira qué polla! Mira, espérate ¿A dónde va? Este es el que ha hecho la polla, seguro Vamos a... A la polla Espérate A la polla Ahí No, a la polla, ¿eh? Mira, está cuadrado Ese tío está demasiado cuadrado Eso no puede ser A ver Entramos al pantón Duri Silly, tú Esto suena muy épico, ¿no? Vamos a ir con el tridente ¡Mira cómo corre! ¡Uh! Como desesperada de la vida A ver qué pasa aquí abajo Porque... Espérate Este es malo, ¿no? ¿Por qué corres? Había un tío ahí Mira, mira, cómo corre Mira, mira, mira Tú, 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 tú Espérate Hay una cabra ahí A ver qué quiere la cabra loca ¿Tú qué quieres? Aquí ya hemos... Eh, eh, eh Eh, espérate ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué clase de abusamiento es? Venga, sí A la cuenca lo mandan, ¿no? Madre mía Madre mía Seguimos por aquí Menuda masacre Abrimos Bajamos Seguimos bajando Parecemos tontos Otra vez el desmartillo, tío A los desmartillos no les dejan un campaz, ¿eh? Los tienen como... Esclavizados o algo Espérate Eh, ¿eso se puede romper? Mira, mira La cabeza La cabeza Muerto Vale Parece ser que lo que me están dando en el juego Es que están arrasando, por así decirlo, todo Vale Han venido los malos, etc Esto es lo típico, ¿no? Pero bueno, es curioso It is mine Espérate Eh, atrás En la cabeza Dios, chaval Te has empotrado ahí contra... Contra... Madre mía Mía, 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 mía ¿Eso qué es? Repair kit Nada, todo reparar de mierda Yo quiero machacar Machacar ¿A dónde? ¿Tú dónde te escondes ahí detrás de la roca? Espérate, con la espada A lo heroico Venga Tuf, tuf, tuf Atrás Tuf, tuf Tuf, tuf Venga, y me ensarto Y atrás Y me ensarto Y tú con la columna partida Y tú sales volando Y tú también Ahí, ahí Muerte heroica Ya la tienes Vamos a correr Mira cómo corre Mira cómo corre Mira, mira Ese hacía Michael Jackson Ese iba Pum, pum Pum, pum Madre mía Ese me ha hecho el Michael Jackson Aquí ya hemos estado Creo Si no, no lo sé Mira, me ha hecho el Michael Jackson Chaval Dios, cómo corre Y a de amarillo Es que cómo se enzarza, eh Que me hace una gracia, tío No sé, es curioso, eh Corre, corre Corre, corre No me irás atrás Corre, corre Corre, corre Corre Súper salto Súper salto Mira, hay que seguir a la flecha Os lo digo, eh ¿Veis? Hay que seguir a la flecha Que aquí no me deja Y ya Yo creo que me he despejado todo Y yo descubriré Cómo tengo que entrar Y bueno Amigos Quería subir un pequeño gameplay Y no quería enrolarme mucho Quería que viese el juego Está bastante chulo Va a ser, bueno Free to play Grátis No voy a decir que no Y es muy original Es de pensar Aunque las cosas que hemos hecho No han sido mucho pensar Pero está muy divertido Los colores me molan Es curioso este juego, ¿no? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo, amigos Chau 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 ¡Suscríbete al canal!